Muchísimo gusto. Gran creador, sostenedor y pilar de esta onda con lo que tiene la palabra nuestro querido amigo y ejemplar ciudadano Alejandro Blanco Vallejo. Muchas gracias, querida corporación. En España, tenía que ser de radio. En España ningún medio de comunicación comunitario tiene licencia como tal. Es una anomalía democrática que mantiene en una suerte de segunda división a la ciudadanía que ejerce un derecho, el derecho a comunicar. Sin tener garantizado el derecho a comunicar, ¿pueden defenderse el resto de derechos? ¿Pueden ejercerse el resto de derechos? ¿Lo escuchan? Es el silencio sobre cuyo poder el radiofonista Jesús Quintero construyó identidad y carrera y nos construyó también a todos. La comunicación es esencial para la democracia. Por eso, hace una década, la Asociación de Vecinos Puerto de la Torre creó una primera iniciativa de radio comunitaria en esta ciudad. Por eso, el vecindario de Palma Palmilla identificó que una radio comunitaria era necesaria para conseguir los objetivos de su plan comunitario y la reivindicó y la impulsó. Las gentes de Palma Palmilla y de otras partes se juntaron y refundaron esa radio rara mezcla de tantas cosas que es Onda Color. Y esas gentes y esas historias son las que me traen hoy aquí ante ustedes. La gobernanza del sector audiovisual es compleja. Las competencias están repartidas entre comunidad autónoma y Gobierno. Ahora se ha abierto un plazo extraordinario para conseguir un título habilitante que nunca antes hemos tenido esa oportunidad las emisoras comunitarias. Sí aparece en la ley, pero sin voluntad política, incluso la ley se convierte solo en un papel. Por eso, hoy dirigimos nuestra mirada a la Administración que más nos ha apoyado durante nuestra trayectoria. Este Ayuntamiento siempre nos ha apoyado, porque el futuro de Málaga se cocina también en Palma Palmilla, en sus innovaciones, en su lucha contra la desigualdad. Ante la tentación que otros pudieran tener de aparcar soluciones o de considerar que negar la garantía del derecho a comunicar a una parte de la ciudadanía es un problema menor, que de eso hay. Reclamamos el aliento de esta corporación. Reclamaríamos incluso su grito, si fuese necesario. A lo sumo reclamaríamos ese silencio indagatorio de Quintero, pero nunca el silencio cómplice de los injustos, porque qué injusto es que se asocie más a Palma Palmilla con sus problemas que con el esfuerzo que hace por superar esos problemas. Y ahí está la clave del futuro de nuestra ciudad, no solo de nuestro barrio. Si hoy pedimos, y voy acabando, su ayuda para conseguir la garantía de emitir con licencia y para que otros también en un futuro mediano puedan tenerlos, es para seguir siendo un instrumento de nuestra comunidad. Luchar contra los estereotipos, fomentar la educación, representar y celebrar la diversidad. Ser un punto de encuentro y seguir siendo instrumento de la gente. Reclamamos el derecho a comunicar porque es el camino a una Málaga mejor. Son trece años de historia en las que tenemos cinco distinciones a los Premios Andalucía de Comunicación. En definitiva, participación en la gestión de nuestro medio de comunicación, ese es nuestro currículum, así como la contribución en muchos otros campos sociales que hacemos también desde nuestro colectivo. Así que agradeciendo a todos los grupos de esta corporación la sensibilidad que han mostrado con esta iniciativa, no puedo más que terminar de una forma que me van a permitir que creo que en estos tiempos es tremendamente impopular. Y qué curioso que esta sea la forma más alternativa que se me ocurre en estos tiempos de descrédito. Manifestar que contar con su apoyo me hace sentir orgullo de mis políticos. Ese orgullo lo sentimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Blanco, por sus palabras y por su trabajo. Vamos a votar esta moción, los puntos que va a leer la secretaria general. De esa manera damos el aliento que nos pide el apoyo Alejandro Blanco. Adelante. Primer acuerdo. Que la Corporación en Pleno reconozca la aportación de la emisora comunitaria Onda Color a la cohesión y el impulso social y cultural en la comunidad de Palma Palmilla y al conjunto de la ciudad. Segundo, solicitar a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía que comunique a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones la necesidad de que se planifique una frecuencia de ondas excianas terrestres para servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro y todo ello en la ciudad de Málaga. Y así dotar de seguridad jurídica al único medio de este tipo existente en este municipio, que se puede beneficiar de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 13 barra 2022. Tercero, adicionalmente, trasladar también a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones el interés público que observamos en que se planifique el espectro radioeléctrico correspondiente con el punto anterior, para que Onda Color mantenga su cobertura sobre el conjunto de la ciudad de Málaga. Cuarto, que se estudie por parte de las Administraciones competentes la conveniencia de planificar frecuencias y espectro radioeléctrico para medios comunitarios radiofónicos o televisivos futuros futuros en la ciudad. Y, quinto y último, solicitar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España la puesta en marcha de políticas públicas que apoyen y fomente a los medios de comunicación comunitarios, así como seguir apostando desde este ayuntamiento por acciones que potencien y consoliden estas iniciativas ciudadanas. Muchas gracias, señora secretaria general. Comienza la votación. Unanemidad. Bien, cumplido. Es un placer.